Residentes de diferentes puntos de la provincia denuncian que las autoridades antirruidos están cometiendo abusos, quienes hasta en horas de la tarde les llevan las bocinas. Luego de ser incautadas, tienen que dirigirse al departamento donde se les impone una multa, lo que ellos ven como un negocio. No, la situación es, ya como estaba diciendo, yo tengo ya 15 días aquí, uno tiene la facilidad de escuchar ya música en tu casa y no es que ya te la llevan. Y cuando te la llevan, tú vienes aquí y aquí es ya la tetera, yo te digo, una multa, dos salas y 5 mil pesos. Bueno, la bocina me la llevaron a las 9 de la noche y yo comencé a venir aquí desde ayer, no he conseguido nada y aquí uno no halla como vivir la vida porque si uno robe malo, si uno no robe malo y si uno tiene un negocio, tampoco se puede ganar la vida porque la policía anda tormentando a toda hora. Los operativos de los policías de antirruidos son realizados atendiendo las llamadas de los ciudadanos a quienes les molesta el alto volumen de sonidos. Sin embargo, los comunitarios dicen que en ocasiones no reciben ninguna llamada, simplemente pasan por la localidad y se llevan los aparatos para que ellos tengan que pagar la multa. Rumardo Sánchez, Noticias Cibao Visión.